Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos jugando el evento de Maléfica, el desafío de la torre y les quiero mostrar nuevamente mi avance, ya completamos el primer capítulo y además creo que no habíamos hablado sobre la trama, la historia de este evento que es que Maléfica construyó esa torre desde donde quiere intentar conquistar nuestro parque y hacer que el parque se vuelva el lugar donde las pesadillas se vuelven realidad y para eso nos cuentan en las notas del evento que la torre de Maléfica funciona con tres cristales misteriosos entonces en el transcurso de los tres capítulos del evento y tenemos que desactivar esos cristales desafiando la torre y cuantos más cristales desactivemos vamos a poder derrotar a Maléfica bueno vamos por acá en mi parque, primero vamos a ver nuevamente a Maléfica un poquito nada más, sí bueno todavía tenemos 12 días 20 horas para seguir jugando el desafío y les voy a mostrar mi avance el día de hoy como les contaba en el progreso pueden ver que completé el primer capítulo precisábamos 20.000 puntos que se consiguen enviando a los personajes a derrotar a Maléfica y en este momento llevo 20.387 entonces bueno ya junté todas las recompensas me queda la última que es el establecimiento de las máscaras de pesadilla antes de Navidad vamos a juntarla ahora mismo recompensa por hito, has alcanzado un hito puesto de máscaras de pesadilla, reclamar bien ahí ya la tendríamos en nuestra tienda ahora vamos a revisar y todavía faltan dos días y siete horas para que se habilite el capítulo 2 nosotros ya alcanzamos a completar el primer capítulo pero vamos a tener que esperar para empezar a juntar los puntos y avanzar en el capítulo 2 acá pueden ver las recompensas que tendremos en ese capítulo bueno pasamos al desafío tengo ahora que enviar a mis personajes a derrotarla porque me sirve seguir juntando puntos y además el monedas del evento bien en la clasificación el día de hoy estoy en el puesto 44 hace un rato estaba en el 27 algo así cuando junté la última recompensa de los personajes pero bueno cambia todo el tiempo lo importante es al final del capítulo 1 estar entre el puesto 1 y 50 para que nos den el establecimiento del sombrero de cornos de maléfica y en cuanto a Jack Jack como pueden ver tenemos los 20 de 20 biberones la primera ficha que está en este momento habilitada del capítulo 1 para conseguir el personaje de Jack Jack también tendremos que esperar a que se habilite el capítulo 2 para empezar a juntar las fichas de las cartas de todas formas si pasamos al capítulo 2 que terminaron de recolectar todos los biberones igual van a estar disponibles para seguir canjeándolos por monedas del evento de maléfica lo mismo cuando lleguemos al capítulo 3 también vamos a poder juntar las fichas de los capítulos anteriores bien así que estoy muy bien tengo 1943 monedas del evento de sobra hasta que empecemos el capítulo 2 voy a seguir juntando monedas para después canjear la ficha de Jack Jack estas cartas que valen 400 monedas del evento es el doble que los biberones así que vamos a precisar bastantes monedas del evento bueno vamos a los establecimientos así colocamos el nuevo edificios atracciones establecimientos por acá tiene que estar ¿se dieron cuenta ustedes que en el live que hicimos organizando mi parque solo coloqué atracciones? no me di cuenta que me faltaban colocar todos los establecimientos y las decoraciones bueno ya lo haré pronto también tengo un montón así que vamos a tratar de buscar lugar en el parque por acá al final me aparece el puesto de máscara de pesadilla vamos a colocarlo en una nueva zona por acá que tuve que inventar con las cosas de pesadilla antes de navidad que ahora conseguí algunas atracciones más después les quiero mostrar en los cofres legendarios que estuve abriendo bueno ahí quedó el nuevo establecimiento está bueno me gusta combina muchísimo con las demás atracciones de pesadilla antes de navidad igual creo que acá no está muy bien ubicado tengo que reorganizar eso pero bueno después les voy a mostrar todas las cosas que conseguí en los cofres legendarios bueno ahora sí ya estoy pronta para volver a derrotar a Maléfica acá están los cristales que hoy les comentaba vieron que son tres hay uno que está flotando en este momento que significaría que es el primer capítulo que estamos jugando bueno tenemos que desactivar ese primer cristal para pasar al segundo y al tercero y así derrotar la torre de Maléfica bueno ahora sí voy a enviar de nuevo a mis personajes a derrotar a Maléfica vamos a elegir tenemos un montón disponibles y por acá tengo a Pluto que está cansado eso debería aclararles también vi en varios comentarios que siguen un poco confusos con el tema de los personajes cansados les voy a explicar un poquito vieron que tenemos todos estos personajes disponibles que los puedo seleccionar y allí están prontos para derrotar a Maléfica pero en este caso Pluto nos aparece al costado esta ficha nueva de revitalizar al personaje porque está cansado yo ya usé a Pluto para derrotar a Maléfica entonces ahora está cansado y la forma que tenemos de poder volver a utilizarlo es tocando en la ficha yo en este momento tengo dos disponibles allí me dice toco la ficha y me dice este personaje está cansado ¿quieres usar revitalización por uno con él? entonces tocamos la ficha y ahora Pluto estaría disponible para volver a atacar a Maléfica bueno yo en este momento tengo un montón de personajes disponibles entonces no lo voy a hacer así no gasto una ficha y de esas fichas se consiguen cumpliendo algunas misiones de otros personajes hay varios personajes que lo hacen como Jessie, Perdigón, Campanita entonces bueno esa es la forma de conseguirlos también cumpliendo las misiones con Jack de Pesadilla antes de Navidad son nuevas misiones que aparecen con el fondo violeta que se activaron ahora con el evento si no también tenemos otra forma de sacar del cansancio a nuestros personajes si yo tuviera a todos cansados hay una opción acá abajo que nos muestra un botón que dice revitalizar ahora yo ya lo usé ahora tengo que esperar 17 horas 5 minutos para que ese botón se vuelva a activar y poder volver a utilizarlo es solo una vez por día y ese botón hace que todos todos nuestros personajes cansados de todos los grupos vuelvan a estar disponibles está buenísimo porque podemos enviar a todos otra vez pero si utilizamos solamente alguno tenemos la opción de la ficha como les decía al principio bueno ahora si voy a elegir algunos personajes para derrotar a Maléfica ya sé que hay algunos que no están cumpliendo misiones importantes para mí que me den fichas de algo que necesite entonces los voy a enviar también vamos a enviar a Jack y bueno y así vamos a comenzar el desafío así seguimos juntando puntos y monedas del evento para cuando comience el capítulo 2 estemos preparados bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que ustedes también estén avanzando con el evento Maléfica me dejan en los comentarios cómo van si ya consiguieron las fichas de Jack Jack si siguen juntando puntos si terminaron el capítulo y ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Chao!